Hola a todos, hoy les quiero compartir esta información que personalmente me parece relevante para todos. Los domingos estoy compartiendo videos con diferentes temática, así que no te sorprendas, el canal continúa con sus videos de abundancia, dinero y riqueza infinita. Comenta qué opinas, si te gusta o no te gustan. Quédate hasta el final del video, te enseñaré cómo preparar agua con energía solar para aprovechar los fotones solares en las células de tu cuerpo. El agua tiene un tipo de memoria que almacena energía y lo transmite a los organismos vivos. Recuerda que tu cuerpo está compuesto en un 70% por agua, parece que en realidad un 80% y no 70% como generalmente nos enseñan. Esto de almacenar la energía, el agua, lo hace en forma de frecuencias electromagnéticas. Por lo tanto, tomar agua embotellada o de grifo no es lo mejor que digamos, ya que trae todo tipo de memorias y sus moléculas vienen desajustadas, recorriendo la tubería y otros elementos que no se limpian o químicos que se usaron para potabilizarla. Sin embargo, entre estas dos formas, el agua del grifo está más limpia o más potable que el agua embotellada de la tienda, ya que el agua embotellada debe cumplir con menos normas de seguridad. Se ha dicho que el agua contiene fluoruro, pero ¿qué es el fluoruro? El fluor es el primer elemento de la familia de los halógenos y el elemento químico más reactivo. El término fluoruro hace referencia a los compuestos que contiene el guión fluoruro y los fluoruros hace referencia a los compuestos que contienen fluoruro, ya sean orgánicos o inorgánicos. Luego se nos dice que los fluoruros son importantes químicos industriales con gran número de usos, entre los más comunes, para la producción de aluminio, la fabricación de químicos especiales para la refrigeración y el aire acondicionado por fluorocarbonos, la floración de agua de bebida y la fabricación de productos dentales florados. De hecho, según publicación de la Organización Mundial de la Salud de 1984, el fluoruro es un agente eficaz para prevenir la caries dental si se encuentra en cantidades óptimas. En muchos países el fluoruro se agrega intencionalmente al suministro de agua, pasta dentrífica y a veces otros productos para promover la salud dental. Para promover la salud mental, les importa nuestra salud dental. La contraparte nos enseña que el fluoruro es una neurotoxina que en dosis elevada puede ser dañina. Se ha establecido que la exposición al fluoruro contribuye a la calcificación de la glándula pineal. Existe un medicamento llamado flotzetina o Prozac. Este medicamento, con nombre químico flotzetina, tiene aproximadamente 30% de fluoruro en peso y se comercializa como un antidepresivo. La psiquiatría moderna a medudo trata los trastornos depresivos, la famosa noche oscura del alma como un trastorno orgánico del cerebro, dirigido a la recaptación de serotonina por cualquier medio químico necesario. El fluor y la flotzetina, de hecho, pueden lograr sus efectos terapéuticos al envenenar la glándula pineal. Los estudios en animales confirman que cuando los ratones tienen sus glándulas pineales eliminadas, ya no responden a la flotzetina. Quizás la razón principal por la que provoca una reacción favorable en aquellos que son tratados o envenenados con ella, es que desasocia a esa persona de los conflictos psicoespirituales que normalmente deben suprimir para mantener la apariencia de cordura y funcionalidad en la sociedad. Es decir, el objetivo de ese tratamiento es el control y no la salud. Si el prosat, flotzetina y otras fuentes de fluor en nuestro entorno se depositan dentro de la glándula pineal, esto acelera la transformación del tejido pineal funcional en calcificación. ¿Es posible que funcione deshumanizando y aplanando el efecto de aquellos que están bajo su influencia? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Ahora, ¿cómo evitamos el flúor que hay en el agua para prevenir la calcificación de la glándula pineal? Lo que en este vídeo te quiero compartir es una forma fácil y natural que nos ayudará a limpiar el agua. Para temas de memoria y químicos en el agua, tienes que poner el agua al sol. Y gracias a la luz fotónica del sol, se modifica y recomponen sus moléculas al origen sin contaminación. ¿Qué es lo que se produce cuando ponemos una jarra de agua al sol? Los rayos del sol tienen rayos infrarrojos que atraviesan el vidrio y calientan las moléculas del agua. Esto hace que las moléculas se activen. En homeopatía se denomina dinamizar el agua y esto toma vida. Los rayos ultravioletas esterilizan el agua eliminando cualquier tipo de bacteria. Se tiene que dejar destapada porque también elimina el cloro y otros químicos que no limpia el proceso de potabilización. En caso del cloro, por la acción química, se transforma en gas y sube a la superficie y se termina de limpiar con el sol. Pero el efecto más asombroso es lo que ocurre cuando los rayos del sol traspasan un cristal de color azul oscuro. El físico Lord Kelvin en el año 1848 descubrió la forma de graduar la temperatura de la luz. Estableció que toda luz tiene un grado de temperatura de color. Por ejemplo, la luz de una bombita tiene entre 2000 y 2500 grados Kelvin, una luz halógena entre 3000 y 3800 grados Kelvin. Y al mediodía, en un día soleado, nos encontramos con 5000 y 5500 grados Kelvin. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando los rayos del sol atraviesan un cristal azul oscuro? Los 5500 grados Kelvin se transforman en 7000 grados Kelvin. Y cuando la tierra tuvo los 7000 grados Kelvin? En el momento de su creación. Por lo tanto, el agua recupera la memoria. ¿Crees que nuestro cuerpo no reconoce eso? Todo cuanto existe en nosotros, ya existió. Entonces, el agua no solo se dinamiza, pierde las bacterias, elimina el cloro y el flúor. Además, recupera la memoria de lo que tuvo en el momento de la creación. Y al beberla, nuestro cuerpo también. ¿Cómo preparar agua con energía solar para aprovechar los fotones solares en las células? Utiliza una botella o recipiente de vidrio o cristal azul oscuro en lo posible. También puede ser más claro el color de esa tonalidad. Llenar con agua del grifo, embotellada o canilla. Ponerla al sol durante una hora aproximadamente, destapada o con una gasa o papel, para que no se ensucie, sin taparla, que tome aire. Luego que se enfríe, puedes taparla con corcho o tapa y simplemente guardarla en la heladera para beberla fresca o al natural, según la elección. Eso es todo, al hacerlo estás calibrando tu cuerpo. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta información. Si te gustó dale like, comparte, te leo en los comentarios. Un abrazo y saludo para todos.